En Caída Libre ¡Pater, has sido acusada de crímenes contra nuestra suciedad! ¿Cómo te declaras? ¿Qué has dicho de mi madre? Espera, eso no está vivo, es la parte de abajo de una escobilla del retrete ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho qué? Si hubieras limpiado la estatua de oro de nuestros antepasados podrían acusarte de crímenes contra paletonistán Si hubieras limpiado el porche de alguien antes de que el perro tuviera ocasión de salir pitando podrían acusarte de crímenes contra paletonistán Vale, ya estoy harto de esto ¿Podríamos continuar antes de que monten un rally de camiones tuneados? Nos falta un perrito de maíz para que esto sea una feria de pueblo Tenemos lo que buscábamos, vámonos de aquí ¡Oh, caray! Espero que Jim lo tenga más fácil que nosotros ¡Vaya! ¡Qué fácil es esto! ¡Gracias, Crín Arcoiris, líder de los dos unicornios mágicos! De nada, Jim Es un auténtico placer poder ayudarte ¡Pocá! ¡Me das esto! ¡Pocá! ¡A mí! ¡Pocá! ¿Y por qué no? Tú siempre has sido bueno, digno de confianza y amable Es posible que me des algo de repelús, pero podríamos ser buenos amigos En realidad ese tiempo ha pasado ¡Ah! ¡El Maestro Noche! Lo siento, te equivocas de pollo El número, el número que... Coop, yo confiaba en ti y te he tenido un gran respeto ¡No sé por qué he sido amable contigo! ¿Amable conmigo? ¡Amable tú! ¡Ah! ¡Nunca has sido amable conmigo! ¡Chico! ¡Déjame a mí! ¡Reíos, idiotas! ¡Vale! ¡Estaba siendo sarcástico! ¡Nunca podréis salir de esas jaulas! ¡Están diseñadas para anular vuestro poder, Mufu! ¡Yo he estado trabajando en eso! ¡Y has fracasado! Al parecer, mis estudiantes aprenden mucho más deprisa que los tuyos. ¿Koop es un villano? ¡Ay! Creo que ahora me interesa mucho más. ¿De verdad? ¿Por qué ya? ¡Un solo eclipse más y mis poderes serán imbatibles! ¡Mueve ya la tercera luna! Quiero que conste que esto de bloquear el sol sigue siendo idea mía. ¡Sí! ¿Es que nunca dejas de quejarte? ¿Tú eres nuevo, verdad? ¡Ah! ¡Jan! ¡No puedo usar mi magia para salir de esta jaula! ¡Y yo no puedo usar mi fuerza! ¡Pero el maestro yo ha dicho que tu magia de chica tonta podría funcionar en mi jaula! ¡Y tu fuerza de cabeza hueca es la mía! ¡Bueno, plan ignorante! ¡No sobreviviréis a esto! ¿Por qué estás sonriendo? ¡Está bien, magia de chica tonta! ¡Gincine! ¡Eh! ¡Digo... ¡Gincinerar! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Grandes pezuñas rosas de Dalar! ¡Je, je, je! ¡Jan Meran! ¡Detenedlos ahora! ¡Plan fundación! ¡No me importa el poder que tenga! ¡Ese ruido! ¡Plan! ¡Nunca podrá dar miedo! ¿Alguien tiene un plan? ¡El que sea! ¡Vale! Entrenador Cucaracha y Skelewold, distraed a los soldados ¡Eso es muy ofensivo! ¡Mientras nosotros tres nos ocupamos del Maestro Noche y el Pollo Traidor! ¡Pervido el pollo! ¡Plan! ¡Listo! 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 ¡Jan! ¡Jan! ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Un grito de batalla! ¡Jan! ¡Jan! ¡Yo! ¡Vamos allá! Deberíamos tener un grito de batalla ¿Para qué? Cuando acabe esto no volveré a hablar contigo ¿Siempre es tan poderoso? Sí, pero nosotros le hacemos enfadar ¡Le distrae! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! 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 ¡Nos has espiado desde el primer día! ¡Ah! ¡Yo quería... ¡Vaya! ¡Me gustabas! ¡Pero no me gustas nada así! ¡Eso no va a ayudar! ¡No sois lo bastante fuerte ese para derrotarte ahora! ¡Solos no! ¡Puñol de fuego! ¡Oh, Luminat! Por cierto, estáis readmitidos. Mejor porque le voy a hacer otro agujero en el pico a ese traidor come maíz. ¡No! ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Como nos han enseñado! ¡Aula, Wufu! ¡Vale! ¡Basta ya! ¿Creéis que vuestros patéticos poderes pueden pararme ahora con las tinieblas cubriéndoos y mis poderes en su punto cumbre? La próxima vez que alguien intente robarme una idea, ¡trabajad para mí! ¡Vuestro maestro es viejo y gruñón! ¡El chico no se concentra! ¡Y la chica puede ser mezquina y cruel! ¡Hemos dicho que seamos perfectos! Podía haber sido más amable con Cub, pero eso no significa que no lo sintamos. Y que no nos esforcemos más. ¿Sentirlo? ¡Sentirlo! ¡Lo siento! Oye, por eso Jan no sale contigo. Sintiéndolo no se consigue nada, aparte de un buen evitación, vuestras lápidas. ¡Pues conmigo! ¡Lo siento, sí funciona! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué?! ¡Puja! 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 ¡Maestro! ¡Yo me largo! ¡Y no volveréis a verme Jan! ¡Trae la luz de nuevo, Jin! ¡Pu-pu-puja! ¡Corre! ¡Traidor! ¡Jan! ¡Necesita Gufú! ¡Para seguir adelante! ¡Me ayudaré! ¡Y yo! ¡Karl! ¡Ayuda! ¡Yo tengo que luchar solo con el Maestro Noche mientras vosotros os agrupáis en ese aparato! ¡Adiós! ¡Está atacando! ¡No! ¡Tenemos que usar nuestro poder para mover la tercera luna! ¡Qué espectacular! ¡Estamos muertos! ¡No lo estáis! ¡Puja! ¡Tú crees que eres lo bastante fuerte para detenerme! ¡No tengo que hacerlo! ¡Puja! 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 ¡No! ¡No! ¡Demasiada luz! ¡Llámame! 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 ¿Lo haré? ¡Ajá! Yo no. ¡Jiji! Y tampoco olvidaré al del pico. ¿Coop? ¡Sí! ¡Ese! ¡Nunca te olvidaré! ¡Como te llames! ¿Y bien? ¿Cómo creéis que ha ido el día? El Dojo está destruido. Deberíamos haber salvado al del pico. Y nuestras armas han desaparecido. Tenemos que empezar de cero. Pero el Maestro Noche está derrotado y vosotros habéis pasado vuestra prueba. No se lucha para golpear cosas, ni porque forme parte de vuestro trabajo, sino que se lucha cuando hay que hacerlo. Y esa es la marca de un verdadero Caballero Ufu. Un guerrero que por fin ha alcanzado el nivel uno. ¡Sí! Pero no siento ningún deseo de seguir haciendo tu magia de chica tonta. Eso da igual. Si yo tengo cerebro, prefiero usarlo yo. ¡Vale! ¡Eh! Bueno, ¿qué creéis que viene ahora? ¡Una reconstrucción del nivel uno del retrete! ¡Vamos, vamos! Y lo peor es que en cuanto terminemos esto, tendremos que limpiarlo. ¡Pero lo limpiaremos como nivel uno! ¡Yujuu! Eso no significa que sea menos asqueroso. ¡Lo sé! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial! ¡No es genial!